Hola, para trabajar con el principio 10 es bien similar a lo que se hizo con el principio 2. Uno va para su cohorte y aquí uno va para matrice. Dentro de matrice pues uno selecciona el portafolio electrónico reflexivo. Y lo que vemos es de que existen pues diferentes principios y uno va seleccionando por ejemplo el número 10 aquí. En el número 10 pues de nuevo si ponen el cursor sobre el principio 10 pues sale una explicación. Si oprime, si tocan el principio 10 aquí pues le sale toda la explicación de que trata. Pero sabemos de que es sobre la celda aquí que uno tiene que oprimir para trabajar en sí con ese principio 10. Así que aquí vemos unas explicaciones de que trata el principio 10, que tiene que ver sobre acción, desarrollo profesional, ético, reflexivo. Así que es importante que se lea toda esta sección. Bien importante de nuevo que dominen la rúbrica. Que son los criterios que se va a evaluar en sí su evidencia. Se encuentra aquí. Así que exhorto a que lo lean. Luego está la plantilla para reflexionar. Ustedes ya han visto esta planilla. Así que es bien importante que puedan en sí trabajar con ella para hacer una buena reflexión de sus evidencias. Al final aquí pues es donde uno empieza a seleccionar las evidencias que ya se han ubicado desde el Workspace. Y aquí es donde pues toda esa evidencia que se puso pues se va ahora colocando para este principio.